Ahora les voy a contar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca, la culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca, ser sapos antes no salta Hay un restaurantito que comí lonas a costa de picadillo Y barbacoa, hay gordas de aguacate y de jamón Y sin faltar la birria, con su limón Más gente de la talla, de Tacubaya También de buena fe, de la merced Más gente de altura, la de Tacuba De la lagunilla, que maravilla Y una mesera, que se pasea Y se menea Y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozole Que gustan señores Estoy pa' servirle a usted Y esta es la voz de la bombia Música 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 ¡Baila, baila, bebé! ¡Baila, baila, bebé! ¡Baila, baila, bebé! ¡Baila, baila, bebé! ¡Baila, baila, bebé!